¡Gracias! 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 para que siga la raza bailando compadre, para la prima blanca que está en materia narca, por sus fuerzas felicidades, que yo la guarde muchas señores. Para el primo, Felipe, te invito a estar también aquí donde el centro de la pista. Esto que se llama... Esto que se llama compadre... Pequeña, pequeña y frágil compadre. No, me gusta mucho. Hecha que nuestro sueño, y te invito a estar bien. Se llama compadre... Y también, también, también. Y aquí está el café. Y aquí está la palabra que no se llama... ¡Tie se llama! En el rato, el que... ¡Gracias! 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 No te interesaré, no te interesaré, yo ya lo puedo vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!